¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a ver nuestro cuarto rubimiento de los Flams Este es el 23, se llama Flam AQ Básicamente está configurado por 16avos, 4 16avos y una negra Si lo tocamos sonaría así, ahorita sin acento Le metemos el acento que nos indica que es en el 16avo 2 Es importante que marquemos esos acentos porque va a cambiar completamente la frase Entonces vamos a insertar ahora sí el Flam que es en el primer 16avo y previo al primer tiempo de negra Eso sería como sonaría, vamos a meter nuestro metrónomo Y recuerden este ejercicio viene también iniciando con izquierda y después iniciando con derecha Recuerden el primero iniciando con el Flam con izquierda de cierta forma Y viceversa, iniciando el Flam con nuestra derecha Y bueno, vamos a empezar con nuestro metrónomo Recuerden vamos a hacerlo lento, un 80 más o menos siempre les recomiendo iniciarlo Bien, y de aquí dependería también de ustedes, vayan subiendo poco a poco la velocidad Recuerden, no es importante que estén rápidos Lo importante es que estén bien, que estén definidos cada nota Espero les haya gustado, vamos al siguiente muchachos, los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!